... ...Renold Ibericar Fórmula patrocina este programa. Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10... ...Arrancó la liga para el Cádiz Club de Fútbol y lo hizo con victoria. Estrena liderato el conjunto de Antonio Calderón... ...gracias a ese marcador, a ese 2-0 logrado el sábado... ...ante el filial del Betis. La victoria con mayor diferencia de goles... ...curioso que en este grupo cuarto de segunda B... ...en la jornada inaugural solo ganaron tres equipos... ...el resto todo empates. Miguel Ángel Badecillo, buenas noches. Muy buenas, José. Y eso demuestra que la categoría cuanto menos empieza bastante igualada. Sí, sobre todo en este principio, que parece que los equipos... ...todavía están faltos de rodaje, que tienen muchas cosas que engrasar... ...y existe siempre el miedo a perder puntos. De ahí que no solo siete empates, que haya habido siete empates... ...sino los apretados también del resto de victorias. O sea, tres victorias y la del Cádiz la única que ha sido por más de un gol. El resto fueron victorias por la mínima. Si les parece, vamos a recordar los resultados que se han dado en esta jornada inaugural... ...en el grupo cuarto de segunda división B. San Roque de Lepe 0, Cacereño 1, Cartagena 1, Marbella 1, gol de Rubiato para los Marbellíes... ...Cádiz 2, Betis B0, Córdoba B1, La Roda 1, Villanovense 1, Real Jain 1, Arroyo 1, Sevilla Atlético 0... ...Balompédica Linense 0, Ucán de Murcia 0, Almería B1, Melilla 1, El Palo 1, La Olla Lorca 1... ...y Lucena 2, Granada B2. Y en el Cádiz Club de Fútbol, el sábado, todos pendientes estaban de la primera alineación... ...de Antonio Calderón en esta competición liguera que nos dejaba un par de sorpresas. La más llamativa, la de la alineación de Jona en punta de ataque junto a Irán Cabrera... ...y la otra novedad, por decirlo de alguna manera, era la presencia de John Ander Garrido en el doble pivote... ...y eso que el Vasco no estaba en la mayoría de las quinielas. Sí, bueno, al final, tanto hablar durante la pretemporada que iba a pasar con John Anderan... ...se iban a compartir once titular y en la primera, en el primer once de la temporada... ...pues lo pudimos ver a los dos puntos desde inicio. Y bueno, la entrada de Garrido, lógica, ¿no? En una parte, si el Cádiz juega con cuatro delanteros casi, como son tanto Irán y Jona y los dos hombres de banda... ...pues es lógico que el centro del campo tenga que ser un poquito más contundente... ...y bueno, de ahí la participación de Garrido, que yo creo que en ese aspecto es el que cumple más... ...esas características para el centro del campo. Se descantó finalmente por ser Bando en el eje de la zaga junto a Josete. Estaba también la opción de Arregui. Era lógico que Tomás estuviera en la banda izquierda, porque Andrés ya decía a Antonio Calderón el viernes... ...que no estaba todavía con nivel para competir. Y en la zona ancha, las bandas de Juan Villar y Miguel García, yo creo que era prácticamente un secreto a voces. Sí, un equipo en el que confiar desde el principio. Hay que recordar que también son muchas las caras nuevas que han llegado este verano. Y bueno, hay que buscar sobre todo a futbolistas que tengan bien asimilados todos esos conceptos de la pretemporada... ...para poder plasmarlos sobre el terreno de juego una vez que comiencen los partidos. Bueno, vamos a ver si les parece el resumen del encuentro de ese Cádiz 2-Betis B0 que se jugaba. El sábado en el Ramón de Carranza era el tercer partido que se disputaba de manera adelantada en la jornada primera. Saltaban al campo los dos equipos, los amarillos con el once titular que decíamos. En el Betis B nos sorprendía que no estuviera en el titular Alex Alegría, uno de los pocos jugadores... ...que se mantienen de la pasada temporada. Lo cierto es que aunque el control del balón en los primeros minutos fue para el Betis B... ...que incluso tuvo este acercamiento con el córner sacado por Isuardi... ...el peligro real lo llevaba el Cádiz. Fíjense esta jugada de Villar, jugada personal, que se marcha perfectamente ahí del lateral Isaac... ...se mete hasta la cocina y el remate de Migue García en su centro a las manos del portero. Y en minuto 5 una recuperación en el centro del campo, muy rápida, de Migue García... ...y va a propiciar precisamente que el colegiado señalara penalti de Mosquera sobre el futbolista jienense. La pena máxima parece clara, el futbolista bético era lógicamente amonestado, veía cartulina amarilla. Y desde los 11 metros ya saben que el encargado siempre es Ayrán Cabrera... ...y a los 5 minutos de la competición liguera, al igual que sucedía el año pasado, volvía a inaugurar Marcarado. Sí, bueno, un inicio que como tú has dicho, esos primeros instantes llamó la atención, ¿no? En que el Betis B tuviera el balón, pero el Cádiz en robos de balón y salida en ataques rápidos... ...pues desde luego, pues demostró su verticalidad y su contundencia arriba a la hora de llegar al área rival. Seguía el Cádiz insistiendo mucho, ese tiro pegado al palo de Miguel García... ...era el minuto 11, en el 13, acción muy similar, en este caso iba a ser Ayrán, también pegado al palo. Iban a continuar las acciones, iba a tener réplica al Betis, este tiro de Rafa Navarro directamente a las manos de Aulestia... ...y también una falta sacada en tres cuartos por Isuardi, que remataba Mosquera fuera. Y en el minuto 21 iba a llegar el segundo del Cádiz. La apertura es para Miguel García, miren cómo lo pide Jonas, y el gesto de calidad para no darle gol a la izquierda... ...sino con la derecha y de tiro cruzado, batir al guardameta del Betis Montoya. Un verdadero golazo, un verdadero golazo de Jonas, golazo de delante de los centros de calidad... ...bueno, una buena jugada del Cádiz, que comenzó en una banda y terminó prácticamente en la otra, en pocos toques... ...y como decía antes, se demostraba la contundencia y la dinamita que tiene un equipo arriba. Y van a empezar también a ver los jugadores cartulinas amarillas, hemos visto a Garrido... ...saque de falta de Isuardi, despeja la defensa, intenta el Cádiz armar la contra... ...pero el lateral, en última instancia, acaba consiguiendo sacar este intento de pase de Óscar Rubio. En el 33 también iba a ver la primera cartulina el rival, el córner que saca Isuardi, despeja la defensa... ...y el centro lo va a despejar de nuevo la zaga de la banda, la propia Isuardi, había visto antes la cartulina amarilla. Minuto 38, de nuevo robo de balón, en este caso es Jonas, que cede a Juan Villar. Bueno, otro lanzamiento que se marcha pegado al palo, si hubieran entrado los tres lanzamientos pegados al palo... ...el Cádiz se podía haber marchado con una manita al descanso, pero no tuvo nada de fortuna... ...tampoco a balón parado, tiempo cumplido en la primera parte, saca a Espinosa, bastante mal... ...y por poco montran el contragolpe los béticos, acabó cortando Óscar Rubio, finalizaba la primera parte... ...el Cádiz se marchaba al descanso con una muy buena imagen, dos goles en el marcador y pudieron ser cinco perfectamente. Sí, bueno, se cumplía el guión previsto, ¿no? Un Cádiz que salía buscando la portería contraria, que intentaba encarrear el partido cuanto antes... ...lo consiguió con ese penalti y después lo certificó con el gol de Jonas... ...y había que ver cómo transcurría la segunda parte, una segunda parte que gustó evidentemente menos. Hay que ver un par de jugadas polémicas que luego analizaremos, ahí hemos visto antes cómo... ...Álvaro González pedía penalti de Tomás, esta jugada la firma Juanma, la saca la defensa del Cádiz... ...otra ocasión clara para los amarillos, pase de Miguel García para Tomás... ...entraba completamente solo y su lanzamiento a Bocajarro, en Manopla, Montoya, córner. Una buena jugada, para mí uno de los mejores jugadores del partido que fue Tomás... ...de luego estuvo muy acertado el lateral zurdo y una buena noticia... ...porque con esos problemas que está teniendo Andrés, tener tranquilidad en esa posición... ...pues de luego es una garantía. Entraba Alex Alegría en el campo por Madrigal y ahí empezaba un poco a cambiar ya... ...las sensaciones cuanto menos que dejaba el cuadro vético, aunque ahí hemos visto... ...como observando, tuvo la posibilidad de aumentar la ventaja... ...e incluso en esta jugada también donde participa Juan Villar... ...iba a tener los amarillos cuanto menos una acción más dentro del área que sacaba con apuros la defensa. Iba a comenzar a aparecer Alex Alegría... ...este lanzamiento tímido lo para sin problemas Aulestia. Lo sacó entre tres jugadores del Cádiz. Un futbolista que se echó al equipo a la espalda... ...viendo que al menos tenía que recortar distancia y desde luego que estuvo muy incisivo... ...desde que salió al terreno de Código. Centro chute Migue García tras esta larga jugada. Se marcha por encima del larguero. Continuamos los cambios. Antes iba a haber cartulina amarilla el propio Migue García en el minuto 19. El saque de falta de Isuardi lo despeja la defensa. Y como decimos, los cambios después de ver el rechace que se marcha afuera. Entraba Pepelu por Juan Manuel Betis. El primer cambio en el Cádiz en el minuto 70. Entraba Fran Machado por Airán Cabrera. Y continuaba gustándose en ataque el Betis. Minuto 73. La dejada es de Alex Alegría y el tiro de Álvaro González fuera. El propio Álvaro González iba a probar fortuna en este centro. Y a punto está Pepelu de marcar la ocasión más clara desde luego para el cuadro bético hasta el momento. No iba a ser la única. No falta donde se usa el spray. Luego lo vamos a ver. Saque de Isuardi a manos de Aulestia. Seguían los cambios en el Cádiz. Mantecón por Juanma Espinosa. Y también iba a entrar Quique López por Yona. Y de nuevo el festival es de Alex Alegría. Nuevo lanzamiento a las manos de Aulestia entre tres jugadores del Cádiz. Recuperación del Betis en campo propio. La contra también rápida de Álvaro González para Alex Alegría. Y su lanzamiento completamente solo fuera. Y va a hacer un último cambio el Betis. A Beledo por Isuardi. Y en los últimos cinco minutos la verdad es que se iba a tranquilizar un poco más el juego quizás. Iba a Quique López protagonizar esta jugada que sacaba la defensa. También un córner que iba a sacar el Betis tras abortar ahí esa acción por banda derecha sin ningún tipo de problemas. También una jugada por la banda derecha que acaba con un pase a Miguel García. Cuyo lanzamiento en el rechace se va a marchar también fuera. Y una última acción que iba a firmar Juan Villar. Que en este caso iba a recibir la pelota dentro del área. Pero dice el colegiado que en fuera de juego. El colegiado de todas formas se marchaba a las manos de Montoya. Y finalizaba el partido con dos caras diferentes. Una primera parte más para el Cádiz. Una segunda parte más para el Betis B. Pero un resultado que se quedaba en casa y que sirve de buen sabor de boca. Para dejar buen sabor de boca en la jornada inaugural. Sí, porque sobre todo en la primera jornada lo que se necesitan son puntos antes que el juego. El juego en teoría debe comenzar a llegar conforme vayan surgiendo las jornadas. Pero lo importante era puntuar de tres en tres. En este caso la primera parte del Cádiz yo creo que es bastante buena. Con goles, llegadas, teniendo el control del balón. Y en la segunda pues no sabemos si por cansancio o por cualquier otro motivo. El equipo se desordena. Ya aparecen los espacios entre líneas. Se llegan tarde a los balones que tiene el rival. Antonio Calderón intenta arreglarlo metiendo más hombres en el centro del campo. Porque tengan más trato de balón y puedan contemporizar un poquito más el juego. Pero finalmente no se consigue. Debe servir para aprender también. Que en ese tipo de partidos cuando vas 2 a 0 ganando. Ante un rival que no te está creando apenas peligro. Pues hay que dormir el encuentro. Jugar a tu ritmo. Hacer que sea el rival el que corra. Y no tú. Eso desde luego en la segunda parte no se hizo. Y como digo hay que aprender también de eso para que en futuros partidos que no vuelva a ocurrir. Hablabas antes del caso de Tomás. Como quizás uno de los jugadores más destacados del partido. Pero hay que darle yo creo especial importancia a que los dos delanteros marcaran en la primera jornada. A Irán y Yona. Porque eso es señal de que la racha, buena racha que llevaba tanto el canario como el hispano hondureño. La pasada temporada. Cuanto menos no se ha perdido. Que continúa la buena inercia. Es que el ataque del Cádiz tiene este año una buena cosa. Aparte de que estaba Yona como jugador nuevo de esta temporada. A su lado tenía otros tres que desde luego ya se conocen bastante bien. Como es el caso de Irán, de Migue García y Villar. Y si entre ellos hay sintonía desde luego los goles van a llegar. Son futbolistas con mucha calidad. Que tienen también además mucha llegada. Y en ese aspecto yo creo que el Cádiz lo tiene muy claro. Cómo tiene que enfocar la jugada de ataque. Vemos que llegan muchas de ellas a partir de un robo rápido. Si ese robo se produce en campo contrario pues será más fácil. Si el equipo, como decíamos en la segunda parte, se rompe, roba un balón y tienes muchísimos metros por delante donde no tienes absolutamente a nadie. Hay cosas bastante positivas del partido. A mí me gusta también el equipo defendiendo los ataques laterales del rival. Un rival que en juego aéreo casi no creo ocasiones. Para eso ayudó también mucho Garrido que se incorporaba casi a la altura de los centrales. Porque como recordaba Antonio Calderón, no es un equipo, una plantilla hecha con demasiada altura y con demasiados centímetros. Y eso te puede pasar factura algunas veces. Yo por eso creo que en el caso de Garrido va a ganar puntos para tener muchos minutos esta temporada por ese aspecto. Un hombre que aporta altura y algo en el que el Cádiz el año pasado en esos centros laterales sufrió mucho. Y esperemos que este año no ocurra así. Bueno, hoy Jonah ya se ha marchado con la selección hondureña a disputar la Copa Centroamericana. Por lo que en los próximos encuentros a la expensa nos quedamos de saber cuál va a ser la alternativa que emplea Antonio Calderón. Todo hace indicar a que la dupla Fran Machado-Airán puede ser desde luego la utilizada. Hablaban en rueda de prensa tanto Juan Merino como Antonio Calderón. El análisis de los técnicos en rueda de prensa. Sí, el Cádiz fue superior en el primer tiempo. Demostró el potencial a nivel individual. Han demostrado la valía de ser jugadores del Cádiz. Y a nivel individual los delanteros se imponían. En cada contra se veía que en cualquier momento nos podían meter. El segundo tiempo yo creo que más también por esa ansiedad de empezar el comienzo de liga. Que para muchos de mis jugadores es la primera experiencia. Un poquito de nerviosismo. Cuando se han soltado, sobre todo también, fruto también de que el Cádiz ya tenía un resultado de 2-0. Y como equipo veterano, pues dentro de lo que cabe, han intentado no pasar apuro y estar ordenado. Pero nosotros me quedo con el segundo tiempo, con esa personalidad, con intentar de agradar. Con intentar de hacer las cosas bien. Con un resultado de 2-0 contra el Cádiz. Y bueno, hay cosas que tenemos que mejorar. Están claras, pero estoy contento de la intensidad del equipo. Mejor sobre todo en personalidad, en tranquilidad. En ser un bloque, también fruto. Sabíamos que en los 20 primeros minutos el Cádiz sale muy fuerte. Y más con el apoyo de su afición. En este caso, como dije anteriormente, han marcado la diferencia los jugadores en la delantera. En cada contra, pues se veían que eran jugadores que en cualquier momento te podían generar peligro. El segundo tiempo, no es que se haya mejorado con los cambios, sino que el equipo ha estado más tranquilo. El Cádiz también ha estado más conservador. Y nosotros en todo momento, bien con madurez también, pues hemos intentado de meternos en el partido a través de un gol. Hemos pasado mucho menos apuros. El equipo ha ido teniendo esas pérdidas que hemos tenido en el primer tiempo, que nos han costado ante un gran equipo como el Cádiz, contra. Y las contras normalmente en segunda vez y ante un buen equipo te pasan facturas. Nuestra lucha es no descender. Primero, intentar que gran parte de los jugadores que hay en esta plantilla, que son bastante jóvenes, en un futuro, pues pueda pensar, en este caso el entrador del primer equipo, de poder contar con ellos, que eso ya es un reto bastante grande. Y yo como entrenador está claro que ese es el primer objetivo prioritario y el segundo objetivo mantenernos. Nosotros tenemos que intentar ser mejor que cuatro equipos de esta categoría. El Cádiz va a estar entre los cuatro primeros y no va a estar yo creo que el primero con diferencia, por lo que le he visto del potencial. Sabíamos todo con los fichajes y cómo se ha reforzado de que era el equipo a batir. Y me voy con buenas sensaciones desde el segundo tiempo y que todos los equipos, sin ningún tipo de duda, no se van a parecer al Cádiz. Sí, sí, también estamos muy contentos porque hemos ganado nuestro primer partido en casa ante nuestra gente. Los primeros partidos siempre son algo complicados por un poquito el nerviosismo. Pero bueno, creo que el equipo ha competido bien, ha mantenido la portería cero. En el primer tiempo se han creado cinco o hasta seis ocasiones muy claras. Solamente hemos convertido dos. Y luego al segundo tiempo, bueno, pues ha habido un momento en el que hemos perdido un poquito el orden, no estábamos tan juntos y cada balón que era una segunda jugada la cogían ellos. Bueno, nos ha costado un poquito más. Pero bueno, hemos solventado bien y tampoco nos han creado grandes problemas, la verdad. Bueno, el comienzo del equipo ha estado muy bien, el equipo ha estado bastante intenso. Ha sabido jugar a un filial, porque los equipos filiales parece que son jóvenes y que no tienen experiencia, pero en campos como estos se crecen, son jugadores de mucha calidad y hemos cerrado muy bien. La defensa ha estado fenomenal, hemos cerrado los espacios, hemos sabido cortar la jugada en los sitios adecuados para poder salir y hacer daño. Y cada salida que teníamos prácticamente era peligrosa. Luego también hemos tenido la pausa necesaria para elaborar y para mí eso ha sido lo mejor. El primer tiempo que hemos hecho ha sido muy completo. Sí, sí, el segundo tiempo no hemos sabido, en la situación no hemos sabido jugar el partido. La gente de arriba salía presionando, entonces nos separábamos mucho. Esa segunda jugada casi nunca la hemos ganado nosotros. Entonces siempre íbamos tarde, nos quedamos muchos jugadores por delante del balón y a ellos les ha dado un poquito de vida. Luego, claro, van pasando los minutos y encima no eres capaz de acabar tu jugada, te vas cansando, decides mal, das balones al contrario. Bueno, esas cosas pasan. Los partidos tienen estos momentos que tendríamos que aprender a jugar. Con el resultado que teníamos tan favorable, tenemos que ser conscientes de que, bueno, el contrario va a dar un paso al frente y nosotros a lo mejor tenemos que saber juntarnos mejor para que no haya estos problemas, robar muchos más balones, estar más a gusto, más cómodo y salir con más peligro como hemos hecho en la primera mitad, por ejemplo. Bueno, a ver, nosotros tenemos que, yo siempre lo he dicho, que tenemos que afrontar cada partido como una final. Queremos ganar todos los partidos y ya he dicho que tenemos hombres arriba que son poderosos con sus movimientos, con su definición, que nos tienen que dar mucho. Hoy la verdad es que han trabajado muy bien, al final, sobre todo, John ha acabado bastante cansado y nosotros tenemos que proponer eso, un equipo que tenga orden, que tenga mucha intensidad, mucho trabajo y sobre todo ambición, que vaya desde el minuto uno hasta el minuto noventa a por el partido. Hoy lo hemos hecho, lo que pasa es que en el segundo tiempo sí que es verdad que no hemos encontrado el camino, nos ha costado. Hombre, para ellos, imagínate lo que es, que la pareja de atacantes vean puertas y no solamente ellos, porque también ha llegado Miguel García, ha llegado Juan Villar, la gente de segunda línea también se ha encontrado con opciones, lo que pasa es que no han sabido materializarlas. Eso siempre es importante, ver puertas. Claro, siempre se trabaja mejor con las victorias, porque transmiten confianza, porque te da esa seguridad y porque sabes que hay cosas que tienes que mejorar, pero con lo que has hecho te ha dado para ganar y eso es un plus de confianza para el futbolista y para el equipo y lo debe ser para la afición. Es un equipo que tenemos, que ha llegado muchísima gente nueva, estamos trabajando bien, pero lógicamente el equipo va a ir creciendo cada jornada. Bueno, ese es el objetivo. Lo bueno es que con las victorias no te pongan a venda en los ojos, sino que sepas que ha habido algunas cosas que no has hecho bien y que tienes que trabajar en ellas y eso vamos a hacer. Bueno, a ver, yo veo que son futbolistas de calidad, son futbolistas que si les dejas te crean problemas. Les hemos encontrado en la primera parte con muchos espacios, eso tendrán que corregirlo, pero es un equipo que cuando ha necesitado ir arriba ha ido con gente y nos ha creado problemas. Como todo equipo joven, le costará adaptarse a la categoría, pero como jóvenes que son, la capacidad que tienen de mejora, de aprendizaje, hará que sepan competir, porque competir sí les he visto bien. Yo creo que coincide Antonio Calderón prácticamente en la misma visión que teníamos todos, que es verdad que en la primera parte el equipo fue muy superior y que en la segunda parte es un progreso adecuadamente que a su vez necesita mejorar en algunas facetas del juego, sobre todo a la hora de evitar que un rival que estaba completamente maniatado, pues te pueda generar alguna acción de peligro. Sí, Antonio Calderón durante la pretemporada ha incidido mucho en el orden que tiene que tener el equipo a la hora de jugar y el orden no solo se tiene a la hora de atacar, sino también a la hora de defender y falló eso quizá un poquito, el equipo se desordenó, aparecieron espacios que el rival aprovechó y bueno, como decíamos, iba con un 2-0. Yo creo que en ningún momento el partido corrió peligro y hay que quedarse con eso, con el resultado y lo que no se hizo bien, pues desde luego mejorarlo para próximas ocasiones. Bueno, apenas hubo tres jugadas polémicas en el partido, vamos a analizarlas. Lógicamente una de ellas es la jugada del penalti, vemos que era sobre Miguel García. El colegiado andaluz Artacho como no dudó en señalar la pena máxima, vamos a verlo tanto ralentizado como con el zoom. Deja el pie, deja el pie y golpea en la pierna derecha de Miguel García. Se ve como el saltito del pie derecho de Miguel García, ¿verdad? Que hace un gesto raro. Hay una cosa que no engaña nunca, es la reacción de los compañeros del que hace el penalti que mira que hacía guau, como diciendo, la ha hecho, lo ha pitado, pues ya está, yo me he quedado de más vueltas. Hacía mucho tiempo que no veíamos esto, cartulina amarilla por obstaculizar un saque de banda, pero es que realmente es cartulina amarilla si no guardas la distancia, si saltas, mejor dicho. Claro, claro. Si no hubiera saltado, no hubiera pasado absolutamente nada, pero es que Villar saltó. Sí, bueno, otro aspecto que también hay que pulir con respecto a la temporada pasada, que se vean cartulinas amarillas de una manera muy tonta, que te pueden condicionar en el caso de Villar, no tanto porque es un jugador de ataque, pero en otro sí puede condicionarte durante el resto del partido. Si no salta, no pasa nada, si salta, sí. Y aquí a los 30 segundos de la segunda parte, el Betis se pidió penalti de Tomás a Álvaro González. Nada. Da la sensación que es lipotimia, ¿no? Que si hay falta es precisamente de Álvaro González a Tomás, que es el que le empuja ahí por detrás. Con el brazo izquierdo yo ahí no veo nada. Da la sensación de que el futbolista sí se hace daño al apoyar el pie y pisar quizá algo a Tomás, pero no creo. El árbitro bien en ese aspecto, yo creo que el árbitro no se complicó, no tuvo tampoco jugada de excesiva complicación y la verdad que lo hizo bien. En su segunda temporada en segunda vez, tiene 27 años y la verdad que lo hizo bastante bien. Ni quitó ni dio, por lo cual ha aprobado el colegiado Artacho Cobo. A vuelta de pausa todavía nos quedan muchas cosas por ver, como por ejemplo todos los goles que nos ha dejado el grupo cuarto de segunda división B. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!